Una jugada del destino, una trampa de la vida Me puso en un laberinto, sin salida y soledad Estoy resuelta a recuperar mi vida Mi voluntad no está vencida, sé que hay algo más allá Lograr abrir los caminos que cerraron las mentiras La maldad y la injusticia Dios me abandonó a mi suerte, me haces ausentir Y me demostró la vida, que algo bueno hay para mí Hay un amor que me aguarda, que en mi lucha triunfaré Lo que me quede de vida, miserable no he de ser Miserables los que sufren, pero los que hieren más Los miserables sin suerte, de saber lo que es amar Estoy resuelta a recuperar mi vida Mi voluntad no está vencida, sé que hay algo más allá Lograr abrir los caminos que cerraron las mentiras La maldad y la injusticia Aún existe luz de amor en mi mirada Y hay un ángel que me aguarda, que en mi lucha triunfaré Y hay un ángel que me cuida, estoy resuelta a recuperar mi vida Mi voluntad no está vencida, sé que hay algo más allá Lograr abrir los caminos que cerraron las mentiras La maldad y la injusticia Aún existe luz de amor en mi mirada Y hay un ángel que me cuida, a donde vaya Y hay un ángel que me cuida, a donde vaya